Por su amor, has hecho cosas que jamás harías por mí, tal vez las mismas que de tonto hice por ti. Ya no tomas y no fumas en reuniones porque él te lo pidió. Pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor, entonces nadie va a romperme el corazón, pues tú lo hiciste y te largaste junto a él. Y si tu amor no vuelve, me toca conformarme con fotografía, me toca hacer un álbum con mis alegrías. Y todos los momentos que viví contigo, seré un coleccionista si tu amor no vuelve, pintando las paredes con tantos recuerdos, rayándome la vida con tanto silencio. Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo, y es que un maldito imbécil me robó tu sueño. Tengo herido el corazón y me sangra la canción. Yo no puedo estar sin ti, y si tu amor no vuelve...